Bienvenidos a los que están mirando este tutorial. Como preparar un CD para por ejemplo decorar la sala de informática que este es el objetivo de mi escuela. Vamos a necesitar materiales como tijera, CD, cinta ancha y vamos a empezar por raspar una puntita del CD. Ya van a ver por qué. Esto es muy importante hacerlo. Limpiamos y con la cinta ancha colocamos sobre la raspadura, pegamos bien y tiramos enérgicamente. Ahí está. Esta es la forma en que se limpia un CD. El siguiente paso es una vez ya limpio vamos a pintarlo. Lo vamos a hacer con un acrílico, una pintura acrílica con el color que uno desee, con la forma que desee. Eso es digamos a gusto de cada uno. Vamos a pintar y dejar secar. Bien. Una vez seco, con la pintura mirando para arriba, le ponemos la tapita que es el otro CD y la otra parte transparente y lo hacemos corresponder. Juntamos los dos CDs y los colocamos en una placa donde siempre tiene que haber un papel metalizado. Entonces preparamos el trabajo. Esto lo vamos a llevar al horno. Un horno a temperatura máxima. Esto es para que se funda la parte de arriba del CD con la parte de abajo. Vamos a ir controlando más o menos de 5 a 10 minutos y podemos ver cómo se van ya tornando texturado. La acuarela, la pintura se va haciendo como burbujitas. Y nos queda una textura muy divertida. Esperamos a que se enfríe una vez que retiramos y le vamos a despegar el papel metalizado. Con mucho cuidado. Y si nos queda algo de papel, lo podemos limpiar con solamente con pasarle una esponjita. Ahí se sale todo, se despega completamente el papel metalizado. Y bueno, este es el trabajo terminado. Estos son algunos de los modelos. Como dije, podemos usar la imaginación. Podemos hacer los dibujos que queramos. Siempre con pintura acrílica. Y para poder pasar la tanza, obviamente tenemos que hacer un huequito con una mecha fina, arriba, abajo. Y ya tendríamos entonces listo nuestro CD reciclado. Muy bonito. Para empezar a realizar el móvil. Lo atamos y de esta manera quedaría finalizada esta parte del CD. Otra opción para decorar la sala podría ser tomar el CD por la parte metalizada y pintarlo con acuarela. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!